Blooming, local para efectos de recaudación, el plantel celeste. Ese es el marco impresionante que mostró el viejo, cansado, estadio cruzado. Ahí aparecen los protagonistas del juego. El equipo de Blooming, que formó con Galarza, Díaz, Candia, Verdugués, Ortiz, Melgar, Jiménez, Arguello, Sandoval, Loaiza, Peña, Vargas, Bollero, Oriente, Conarias, De Muner, Bejarano, Meleán, Hoyos, Brau, García, Rodríguez, Carballo, Bejarano, Di Cosmo, Carando, Vargas y Peña, que hacía mucho tiempo que no volvía, volvió otra vez. Vamos a ver, llegaba el equipo de Oriente, pero respondía bien atrás defensivamente. No se llenó, ¿no? Algunas graditas de abajo mostraban que faltaba gente por allí, ¿no? Ahí intentaba cómo se lo morfan, increíble, cómo se lo comieron los defensores. Qué mal que andan los defensores del equipo de Blooming, pero también qué mal que andan los delanteros de Oriente. Va a aparecer Vargas, el mejor jugador que tiene Blooming en este momento, y que vence el contrato el 31 de junio. Va a marcar, señoras y señores, el primer gol para el equipo celeste. Va a venir el pelotazo, el cambio de frente, deja pasar Bollero y Vargas, espectacular. A nuestro productor, dígale que ya tenemos listo el gol de la semana, porque, ¿eh? Mirá, él mismo se fabrica una chilena, ¿eh? El otro día vi una así en un programa que hicieron con eso Francescoli, una de estas más o menos parecía así. La hizo, pero fantástica. Espectacular Vargas a los 29 minutos del primer tiempo. Una muy buena jugada, él mismo se la fabrica la jugada. O sea, echa hacia adelante el balón y lo levanta y se suspende en el aire para hacer el primero. Pero luego, carando a los 34, va a marcar un error grueso, defensivo, increíble. ¿Eh? Pero ¿quién es ese que se equivoca? ¿No es Arguello? Yo pensé que el chico ese se había retirado del fútbol. ¿Todavía sigue jugando? ¿Todavía sigue jugando? ¿Arguello? Pero Dios me libre. ¡Qué falla de Rafael! Es que claro, es que la gente confunde vejezco en experiencia. Ese es un tema, pero de hace mucho tiempo que se viene dando en nuestro fútbol boliviano. Mirá cómo lo dejan Arguello. Otra vez Arguello involucrado, tiene que ir al arquero al piso, se tiene que revolcar. Aquí la gente confunde vejezco en experiencia. Ahí va a salir el central, mirá cómo se equivoca, se la robó Bollero. Dices de Múnel, la robó Bollero, se la robó, se la robó y llegó. Gol, increíble, qué error garrafar. Otro más también, y este es buen jugador, ¿no? Pero atrás no puede ser, increíble. Digo yo, siguen confundiendo vejezco en experiencia. Por eso que no mejoramos nunca. Y Bollero, cómo lo grita, 2 a 1 ganaba Brummin, señoras y señores. Había festejo en látrigo. Pide las disculpas del caso. Ahí está el técnico, no puede entender, eso está fuera del alcance del técnico. Ahí está. Ahí empujó, tengo la sensación. Había falta a favor de Brummin, pero lo cobra Mancilla. Bueno, Mancilla, ¿qué le vas a pedir? Porque no, había falta favorable al cuadro de Brummin. Tiene el tiro libre, pero es área de chica, también es área del portero. Los centrales están, pero para que no se descuiden. Y ahí está, Clausen le reclama. Le dice, pero cómo no vas a cobrar. Pero vos sos loco, le dice. Pero vos sos loco. Andate, ¿sabés que a Buenos Aires? ¿Sabés qué? Tienes razón, Clausen. Un error de Jorge Mancilla. Deja las cosas 2 a 2. Después va a haber algunas para acá, algunas para allá. Se suspende en el aire para hacer el primero. Pero luego, ganando a los 34, va a marcar un error grueso, defensivo, increíble. ¿Eh? ¿Pero quién es ese que se equivoca? ¿No es Arguello? Yo pensé que el chico ese se había retirado del fútbol. ¿Todavía sigue jugando? ¿Todavía sigue jugando? ¿Arguello? Pero Dios me libre. ¡Qué falla, Garrafal! Es que claro, que la gente confunde vejezco a la experiencia. Ese es un tema, pero de hace mucho tiempo que se viene dando en nuestro fútbol boliviar. Mirá cómo lo dejan Arguello. Otra vez Arguello involucrado, tiene que ir al arquero al piso, se tiene que revolcar. Aquí la gente confunde. Blooming, local para efectos de recaudación, el plantel celeste. Ese es el marco impresionante que mostró el viejo, cansado, estadio cruzado. Ahí aparecen los protagonistas del juego. El equipo de Blooming, que formó con Galarza, Díaz, Candia, Verdugués, Ortiz, Melgar, Jiménez, Arguello, Sandoval, Loaiza, Peña, Vargas, Bollero, Oriente, Conarias, De Muner, Bejarano, Meleán, Hoyos, Brau, García, Rodríguez, Carballo, Bejarano, Di Cosmo, Carando, Vargas y Peña, que hacía mucho tiempo que no volvía, volvió otra vez. Vamos a ver. Llegaba el equipo de Oriente, va a venir el pelotazo, el cambio de frente, deja pasar Bollero y Vargas, espectacular. A nuestro productor, dígale que ya tenemos listo el gol de la semana, porque, mirá, él mismo se fabrica una chilena. El otro día vi una así en un programa que hicieron con eso Francescoli, una de estas más o menos parecidas así. La hizo, pero fantástica. Espectacular Vargas a los 29 minutos del primer tiempo. Una muy buena jugada, él mismo se la fabrica la jugada, o sea, echa hacia adelante el balón y lo levanta y vejez con experiencia. Ahí va a salir el central, mirá cómo se equivoca, se la robó Bollero, y se es de Muner, la robó Bollero, se la robó, se la robó y es gol. Increíble, qué horror Garrafal. Otro más también, y este es buen jugador, ¿no? Pero, pero atrás no puede ser, increíble. Digo yo, siguen confundiendo vejez con experiencia, por eso que no mejoramos nunca. Y Bollero, cómo lo grita, 2 a 1, ganaba Blumen, señoras y señores, había festejo en la tribu. Pide las disculpas del caso. Ahí está el técnico, no puede entender, eso está fuera del alcance del técnico. Ahí está el técnico, pero respondía bien atrás, defensivamente. No se llenó, ¿no? Algunas graditas de abajo mostraban que faltaba gente por allí, ¿no? Ahí intentaba cómo se lo morfan, increíble, cómo se lo comieron los defensores. Qué mal que andan los defensores del equipo de Blumen, pero también qué mal que andan los delanteros de Oriente. Va a aparecer Vargas, el mejor jugador que tiene Blumen en este momento y que vence el contrato el 31 de junio. Va a marcar, señoras y señores, el primer gol para el equipo.